Hoy presentamos, la aparición del universo CES, date prisa a Goku, que va a comenzar. Por los legendarios que nos faltaron, así que vamos a agarrar a Krillin porque es el único que tiene, es el único que tiene volar. Ay, qué triste es la vida, bueno. ¿Qué legendarios veremos hoy? ¿Quién sabe? Iremos primero por Zapdos, que era el que nos faltaba de las aves legendarias. Digo Zapdos porque pues no sé quién chuchas va a ser el que nos encontremos, ¿no? Y según yo, tenemos que irnos aquí a... ¿Cómo se llama esta madre? Bueno, a Torre de Lavanda, pues. ¿Por qué? ¿Por qué aquí está la... ¿Dónde se hace Zapdos? ¿Cómo se llamaba? Chuta, ya no me acuerdo. Bueno, esto, la fábrica esta de Raios. Richie Helado, ahora se llama esto. ¡Uy! ¿Qué es esto? Zeta, no tengo ni madre. ¿Qué aparecerá aquí? A ver. Ah, mira, Cell Juniors. No creo que esté aquí el Cell. Ah, mira, Garlic. ¿En serio? ¿No me dejas...? Mijo, ¿no me dejas huir? ¿Quién no ves el nivel que estoy? ¿Quién no ves que nosotros somos los campeones que derrotamos a dos fusiones de Gogeta y Vegito? Ay, no, es que no lo saben. ¡Oh! Ahorita que lo pienso, aquí hay Voltor, ¿no? Bueno, según esos Voltors. Creo que era este. No, creo que desaparecieron esas... Sí, porque no tendría sentido. Ni modo de enfrentarnos a una cápsula. Vale, vale, vale. Ok. ¿Quién creen que sea el legendario? ¡Ah, madre! A ver, estamos en una de electricidad. Chuta, pues no sé. ¿Dónde está? Al chile no sé quién sea el legendario de aquí. Vamos a ver. ¡Ah, madre! Con el Garlic. A ver, chicos, vamos a ver quién es el legendario y este quién es. No me acuerdo. ¿Quién es? ¡Oh! Nunca vi tu película. Nunca vi tu película, ¿eh? Sí, me acuerdo que se trata como algo así de sueño. Bueno, de un polvo que si lo aspiras puedes ver los enemigos antiguos. Algo así era su película. No la vi. Este no... Este no... No vi su película. Oye, pero... Buen legendario, ¿eh? Buen legendario. Bien, tenemos a este. Creo que este se fusionaba en Dragon Ball Hero, ¿no? ¿Con quién? Esa sí, no me acuerdo. A ver, vamos a dejar a... A quien... Debe ser Mewtwo. Obviamente va a ser Jire, ¿no? Tiene más sentido. Capaz y sí. A ver, vamos a primero agarrar más Masters. O sea, agarrarnos unas... Unas cuarenta, unas cincuenta. Este soy muy golozo. Ok. ¿Por qué, Arnold? Vamos a irnos hasta... Las Islas 7. ¿Por qué? Me dirán... No, pero aquí no es. A ver aquí... ¿Dónde era? No, aquí tampoco era. Perdón. A ver, va a ser en esta. Bueno, sí, la última es la vencida, ¿no? Vale, aquí no es. Uy, aquí puedo pasar. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Caulifla! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué buen! Con buen diseño, ¿no? ¡Ostras! ¡Está ca...! ¡Wow! ¡Haz! No sabía que estabas en el juego, fíjate tú. Pero... ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno saberlo! A ver, la neta sí. ¡Qué bueno saberlo, eh! ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a poner por aquí? ¡Oh, eh! No aparece nadie. ¡Oh! ¿Y ya? ¡Caulifla! No aparece... su hermana, la Super Saiyan legendario. ¿Qué él te llama? No, aquí ya es. Aunque ver de nuevo Dragon Ball, ¿eh? Ya ni me acuerdo los nombres. No va a aparecer. A ver, última oportunidad. Tengo entendido que hay otros dos, tres legendarios. Así que... Cuatro, ¿no? Ya me acordé de otro. Pero ese será el último. Ese sí va a ser el último. El que yo pienso. No. ¡Ay! No está como para fusionarlos. ¿En Kefla, verdad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Oh! Se viene. Se viene fusión. Se viene fusión. No puede ser. Se viene. Se viene fusión. Se viene fusión. ¡Oh! 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 De casualidad, ¿quién no está el... El Saiyajin? No, ¿cómo se llama? Supongo que no. No ha de estar el... ¡Oh! Pero qué buena onda, ¿no? ¡Qué buena onda! Vale. Vale, vale. Vamos a la fusión, ¿eh? Ahorita no me hablen de cosas. Vamos a las fusiones. Quiero ver. Es que quiero ver. Capaz si ocupo... Subirla de nivel. ¿Quién sabe? Pero quiero ver. Es que quiero ver la fusión, ¿eh? Ay, es que... No puede ser. Si supiera esto antes... No me lo ha llevado Broly. Es que no me hubiera llevado Broly, chicos. Pero bueno, así son las cosas. Vámonos por aquí. No sé quién tiene que estar en primer lugar. Capaz si... De hecho, Caulifla sería más sentido que esté en primer lugar. Pero bueno. Ah, yes. Caulifla. Ah, yes. ¿Por Potara? Ajá, ajá. No puede. Vale. Entonces, va a ser al revés. O, ocupa que... Evolución hay... Potara. Yes, yes. No puede. Sí va a ocupar que evolución. Así que vamos a agarrar... Más de estos. Oye, ¿pero qué? No, pero no tanto. Unos... 91. Qué buena, ¿no? Lo del universo 6. No son mis favoritas. Pero oye, qué buena. Uy, no. Va a ocupar muchos niveles, ¿no? Para que evolucione. Porque de aquí que se haga Super Saiyan... Legendario va a ser mucho. Oh. Evoluciona. Que evoluciona. Que evoluciona. A ver. Sí. Oh. La queima hermodísima. La queima hermodísima. No puede ser. Ojo. Ojo. Oh. Es Broly. Pero con pechos. Me encantó. Me encantó. Oh. Lo tenemos, chicos. A ver. Falta Caulifa. Caulifa evoluciona. Bien. Bien Caulifa evoluciona. Vamos. Super Saiyan. Creo que esta llegó a la Super Saiyan fase 2, ¿eh? Quiero recordar. Vamos a ver. Nah. Qué hermosa la Caulifa. Nah. Qué hermosura. Qué hermosura. Vamos a ver si ya... Yes. Aquí hay primero este. Utara. Ah. No se puede. Yes. A ver Caulifa. Yes. Utara. Mmm. No hay ninguno... A ver. Tiene que estar en primer lugar. Es que todavía no entiendo esto de las fusiones, ¿eh? No entiendo muy bien esto de las fusiones. A ver. Es Caulifa. Ajá. Utara. No. A ver. Denme un momentito. Vámonos a mi canal de YouTube. Donde si quieren se pueden suscribir. Bueno, obviamente también en este video, ¿no? Vamos a ver. A la... ¿Cómo se llama? A la descripción. Ahí tengo la información de las fusiones. Ajá. Ajá. Oh, mira. Ahí está. Ah, Zamasu está. Fíjense ustedes. Caulifa y Cool. Rizada. Ay, no me jodas que no tenía que haber evolucionado Caulifa. No me jodas. No me digas cosas tan feas, mijo. Creo que no debí evolucionarla. No. No, no me digas eso. No me digas eso tan feo. Vamos a por otra Caulifa. Hijo de su madre. Hijo de su... Bueno, lo bueno es que está aquí cerca. Pero a la madre, ¿eh? Caulifa. Ahorita no va a aparecer. Ay, no aparece. Oye, ¿cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Dónde está Caulifa, Caulifa? Caulifa. Ya, no seas vergonzosa. Y sale la otra. Ahorita sí se está saliendo la otra, ¿verdad? Desgraciada. Antes me salió un chingo, Caulifa. Y ahora no, ¿eh? Es el destino que no quiere que tenga la... Ahí estás. Sabes que era... Yo creí que era el destino. Pero no. Véngase para acá. Bien, bien, bien. Vámonos de nuevo. Vámonos de nuevo. Ay, no, porque no, ¿verdad? Ah, vámonos para acá. Krillin. Vamos a volar. A la... Canela. Uno de nuevo por aquí. Y Caulifa está en primero. Así que... Capaz y Caulifa ocupa estar en este puesto. Capaz, ¿eh? Tampoco sé todo en esta vida, chicos. Caulifa. Yes. Otara. Sorry. No, no. A ver, a ver. Déjeme. Déjeme lo leo bien porque luego... No, no, no. Por fin encuentro algo interesante y me lo quita. No, 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 no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fusiones. Fusión. Ajá. Caulifa. Es que no dice Caulifa Super Saiyajin. No, y luego dice Caulifa y... Y Kale. Kale, Kale, Kale. Es que... Qué madres. Pero tenía estas dos. La madre, no me digas todo esto. Chicos. Me quedé sin mi wife. Que diga. Voy a hacer un corte aquí rapidito para ver también lo que ocupo para irme a las otras islas. Nos vemos en un momento, chicos. Chicos, continuamos. Y ya sé lo que tenemos que hacer para los fusiones con Potara. Ocupamos literalmente los Potara. Y para eso necesitamos hacer casi el postgame. Y dije, ¿por qué no? Hay que hacer el postgame. Porque encontramos muchas cosas. Y para hacerlo primero el postgame tenemos que ir a las otras islas. Y para ir a las otras islas tenemos que derrotar a estos. Están en la isla donde encontramos a Moltres, por si alguien se lo pregunta. Solo tenemos que hablar con el... Con el de la isla 1. Y vámonos. Así que vamos a acabar rápidamente con eso. Porque pues tenemos a Freezer. Obviamente Freezer es más fuerte que todo. Además está a nivel 51. Además está a nivel 30 y tantos. Obviamente Freezer aquí es dios. Literal, ¿no? Porque tiene como el aura de dios. O algo así. El ki de los dioses. Algo así le llamaban. Vamos a hablar con el otro. Ay, en serio. Un Saibaman. ¡Mijos! No, 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 no. ¡Mijos! No, 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 no. ¡Qué pena me dan! Sí, sí, váyanse. Vale, tenemos que entrar aquí. De hecho tenemos ocupado muchas MTs. Por si van a venir aquí. Vengan con su prosti. De MTs. ¿Tengo repelente? ¿Eran un fuego del pasado pensó? No. ¿Eran un fuego del pasado no piensa, verdad? No piensa. ¡Ah, madre! Bueno, acá bueno es tanto. Vamos a estar a fuerza. ¡Tatá! Se equivocaron, ¿verdad? ¿Eh? Nadie vio eso. Nadie vio nada. Por acá. Ay, qué bueno de G-Han porque lo tenía en turbo. Bien, acá, acá. Ahora sí. Yo no me equivoco dos veces, mijos. Ah, no, no. Esto sería bueno que le hubieran puesto un... Una evolución de Tenshinhan. Pero bueno, nada se puede en esta vida. Ahora. ¿Para dónde irá esta madre? ¿Por qué era por aquí? Maldita. O sea, Tenshinhan deja de salir. No estás fregando. No estás fregando. Tenshinhan que me lo... Que me lo gano, ¿eh? Ahora vamos por aquí. Agarramos el rubí. Luego vamos para que nos den los demás boletos. Y ya obteniendo esto, hasta podemos ir por más legendarios, ¿eh? Es lo que más me interesa. Ir por legendarios. Lo que no sé dónde están los potara. La madre otra vez, Arnulfo, se equivoco. Que diga, nunca me equivoco. Yo soy el más inteligente de por aquí. Ay, cómo friegan. Cómo friegan, niño. No, no, no. Ok, vamos para acá. Ahora sí, Arnulfo, tranquilo. Aléjate del botón del turbo. Es que me encanta el botón del turbo, ¿eh? No, no, no. Yo quiero en algún momento coleccionar todos los juegos de Game Boy. Pero siento que me voy a estresar porque no van a tener el turbo. O sea, me voy a estresar demasiado. Acá, vamos por acá. Y nos saltamos por aquí. Y listo. Terminamos nuestra misión. Vamos a utilizar Krillium. Vuelo. Vamos por aquí. Y hablamos con el señor este. La, 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 la. Oh, gracias. Eres un Morse. Ajá, sí, sí. Nos da los tickets para las más islas. Vámonos. Ajá, vale. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a la primera isla. A ver qué podemos encontrar. No es mucho. Ok. Ay, tengo que pelo contra este, maldita sea. Ah, tengo freezer. Ay, tengo freezer. Ah, mira, tiene ahí Bilboo. Uh, hace mucho que no veía a este. Me ha agradado mucho de Bilboo, eh. ¿Cómo hubiera sido si Bilboo sería el jefe final? Sería una risa, eh. Sería una risa. Sí, debía mucha risa. De hecho, lo pienso. Este, ¿quién chucha hace? Ah, es el que nos faltaba de... De Boya, eh. Oh. Oh. Es uno del universo... ¿Cuatro? ¿Tres? No me acuerdo. Solo me acuerdo que peleas contra Gohan. ¿Sí? No, tú peleaste. Sí, ¿no? ¿Pelía contra Gohan o contra... Contra... Contra Majin Buu? Ahí está. Hace años que no veo lo del... Eh, lo del torneo del poder, eh. Y a mí me gustan los torneos. Y cuando vi que había un torneo del poder, dije... Ay. De hecho, aquí se hizo mucho el revuelo por eso, eh. Hasta saca. Recuerdo que hasta fui a un bar solo para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Frost! ¡Frost en su segunda etapa contra Freezer Golden! ¡Muy desgraciado! Yo soy el original... Ay, ¿no murió, tú? ¡Muy, yo soy el original! Bien. ¿En qué estaba? Ah, sí. Ah, ¿y un poco de la contraseña? Chuta. ¿Dónde consigo la contraseña, tú? Chapa. Vamos a ver qué nos aparece por aquí. Ah, le decía... Hasta me fui a un bar. No más. No más. Fui al bar. Ni tomé nada. Para ver... Trajó un bull. Ay, fue lo mejor. En serio. ¿Y hoy comiendo mis papitas a la francesa? Ay, lo que no me gustó es que todos estaban hablando. Y dije... Ay, ya cállense. ¡Eh, Majin Vegeta! Ay, sí. Hasta se nota la M, eh. Ay, qué guapo. ¡Eh! ¡Mato a Freezer! ¡Y a Golden! Ahora sí, Wuhan. ¡Uy! ¡Disgraciado! Bien, perfecto. Ah, sí, eh. Lo que no me gustó de esa experiencia es porque... ¡Oh! ¡Vigeta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Te tengo aquí. Te capturaré. Eres mi opación, pre-vigetito. Ah, mira. Este es el que peleó contra Goha. Ay, Jingu. No, es el del Goku. El que peleó contra Goku. Sí, 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 sí. Ah, los perretes. Qué buena. Qué buena fue esa. Verga, creo que se llama. ¡Eh, Goku! ¡Por fin! ¡Ultra Val! Digo Master Val, ¿no? Aquí puedo obtener mucho, eh. Muchos de los buenos, eh. A ver. ¡Goku de GT! ¿What the fuck? No me digas que este evoluciona a la fase 4. Si no hubiera un Goku normal y un Goku GT. Goku fase 4. Con razón está Gogeta fase 4. Esto, esto es lo mejor del mundo. No, no, no. ¿Por qué no vine a esta aislante? No más. Ok, otro Vegeta. Perfecto. No, perdón. ¿Por qué capturas tanto, Sanulfo? Para las fusiones. No más. No más para eso. Ok, vámonos por aquí. Estoy, estoy feliz, la verdad. Por fin, por fin tengo a Goku y a Vegeta. ¿Saben cuánto he esperado por Goku y Vegeta? No lo saben. No, chicos, ustedes no lo saben. Ay, no. Qué feliz. Verga, mochi, guau, vete. No, ya tengo dos Vegetas. ¿Ocupar un Vegeta GT? ¿Existe un Vegeta GT? Bueno, pues sí, ¿no? Debe haber. Tiene sentido, eh. Tiene que haber. Oye. Eh, Buhan, o sea. Bu con Gohan sentirá algo por Videl. Bueno, no. Absorbió a Gohan, ¿no? Tiene sus sentimientos. Es que, oh, sí. Hostia. ¿Te imaginas? Ok, ¿no me das algo? No me acuerdo que me das algo. Vamos a ver esto. Creo que ya. Espera, ¿qué agarré auto? ¿Qué? Ah, es para... Ah, what the fuck? Autorora Tic. Ah, no. Esto es para un legendario. Esto es para un legendario, chicos. Tenemos para más episodios de esta serie. Todavía no se acabará. Viremos que hallaremos. Posible y vamos, ya. Un Goku encontrará. Turururú. ¿Qué encontraremos en el más allá? Espero que sea algo. ¿No aquí habría una cueva? Ah, juraría que sí. Qué raro. Vámonos para acá, para irnos para arriba. No, estamos explorando, ¿eh? Ahorita estamos explorando. A ver quién nos encontramos. Puede que nos vaya bien o mal, pero lo importante es descubrir qué más hay por allá. Turururú, no tengo ni idea quién eres, mijo. Nadie me dijo en los comentarios qué enchuchas eres tú. ¿O sí lo dijeron? Y no me acuerdo. ¿Qué puede ser? Soy tonto. Olvidadizo y tonto. La peor combinación que alguien puede tener, de hecho. Bueno, ya vimos todo lo de aquí. No falta la base de estos. Pero lo descubriremos en otro momento. Vamos aquí. Bien. Uy, ¿viste quién es? ¿Tú por qué estás aquí, mijo? Ajá, ajá, date. ¿Viste qué haces aquí? Se ve, pa. ¿O mí te reza? Yo solo... Oh, repelentes. Tienes cara de que me vas a dar repelentes. Nada, nada, nada. Estoy viendo por si tiene algo interesante, pero no. Cuarenta, con eso estoy chidori. Uy, ¿qué encontramos aquí? ¡Guhan! Aquí podemos encontrar a Guhan. ¡Oh, no! ¡Uv! ¡Está Uv! ¡No! Oye, ¿estará la fusión entre Uv y Majin Buu? Supongo que sí, ¿no? Porque leí en las evoluciones que había un Super Uv. Y el Super Uv es, pues, técnicamente la fusión entre Uv y Majin Buu. Pues te vienes a mi equipo, mijo, ¿eh? Bueno, no a mi equipo, ¿no? Pero te voy a capturar, es lo que quiero decir. ¡Qué buena, eh! ¿Quién eres tú? Eres el Saiyajin del Universo 6, ¿no? Sí, 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 sí. Es que te veo muy chiquito, ¿no? No te he recordado tan chiquito. Bueno, ok. Vámonos. Vente tú también. ¿Te quieres venir? ¡Ey! Del Universo 6. ¡Eh! ¡Eh! Me parece un chingo, ¿eh? ¡Oh! ¡Gohan del futuro! ¡No! De hecho, hay una forma de evolucionar a Gohan del futuro. Que es irte a la Corporación Cápsula y evolucionarlo. O sea, subirle un nivel a Kid Gohan o a Gohan normal. Y evoluciona a Gohan del futuro. Pero ya que estás aquí, mijo. Lamento para acá. ¡Oh! Estaría bueno que se pudiera hacer un brazo de Ki. ¿Te imaginas? ¡Oh! Estaría un perro. Estaría muy perro. O sea, imagínate un brazo que brilla. Estaría Chidori, ¿eh? Oye, me está gustando. Me está gustando como me lo imagino, ¿eh? De hecho, me he hecho. Pero bueno. ¡Chicos! Vamos a acabar aquí al episodio de hoy. Ya vimos dónde se capturan varios luchadores. Lo cual es muy, muy bueno saberlo. Y estoy emocionado por ver que nos encontraremos en las Islas 7. Así que, chicos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau! Chau! 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 Chau!